El Consejo de Estado negó el recurso que buscaba revivir las 16 curules para las víctimas del conflicto armado. La iniciativa ordenaba al Congreso remitir el proyecto de acto legislativo al Presidente de la República para su promulgación. Por vicios de trámite, la sección quinta del Consejo de Estado revocó el fallo que buscaba revivir las 16 curules transitorias especiales de paz para las víctimas en el Congreso de la República. Con esto, el alto tribunal rechazó la intención del Ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien pretendía que la corporación le ordenara al Presidente del Senado remitir el proyecto de acto legislativo que creaba dichas curules al Presidente de la República para su promulgación. La corporación rechazó la acción de cumplimiento interpuesta por el Ministro del Interior luego de concluir que el requisito de procedibilidad de la acción no fue debidamente agotado por el funcionario previamente a la presentación de la demanda, como lo exige la Ley 393 de 1997, pues no reclamó al Presidente del Senado de la República el cumplimiento del artículo 196 de la Ley Quinta de 1992. Presidentes del Senado y Cámaras reaccionaron ante la decisión. Hay que buscar otros caminos para que las víctimas estén legítimamente representadas en el Congreso. ¿Qué tal que hubiéramos cedido a las presiones del Ministro del Interior, del Gobierno? ¿Qué tal que hubiéramos cedido a las presiones de un juez promiscuo que pretendía arrodillar al Congreso de la República? La polémica se desató luego de que el Congreso determinó que las curules no habían sido aprobadas porque al votar el proyecto se obtuvieron 50 votos a favor cuando se requerían 52. Sin embargo, para el Gobierno los 50 votos favorables eran suficientes para su aprobación. El Tribunal de Cundinamarca consideró dicha tesis válida al determinar que la mayoría absoluta de 99.50 y que, por lo tanto, la conciliación de este proyecto fue aprobada, algo que hoy el Consejo de Estado negó definitivamente.